¿Quién es Yuya? Yuya. YouTube. 13 de marzo de 1993. Mexicana. ¿Quién es Yuya? Marianne Castrejo un castañeda mejor conocida como Yuya es una famosa YouTube e influencer considerada la primer y más grande estrella de internet de México gracias a sus videos con los que logró millones de seguidores en todo el mundo por su carismática personalidad y voz peculiar. Yuya nació el 13 de marzo de 1993 en Cuernavaca, Morelos, México y en 2020 inició una relación con el cantante Sid D'Arta y un año más tarde anunció la llegada de su primer hijo con su entonces novio. Datos personales de Yuya. Nombre completo. Marianne Castrejo un castañeda. Mejor conocido. Yuya. Fecha de nacimiento. 13 de marzo de 1993. Nacionalidad. Mexicana. Signo zodiacal. Pisces. Ocupación. YouTube. Padres. Maribel y Andrés. Hermanos. Sergio Castrejón. Exesposo. Beto Pasillas. Pareja actual. Cid D'Arta, 2020. Hijos. 1. Altura. 1.65 centímetros. Peso. 53 kilogramos. Raza. Latina. Color de ojos. Café. Color de piel. Blanca. Color de cabello. Cafá claro. Preferencia sexual. Heterosexual. Biografía de Yuya. Inicios en la vida de Yuya. La belleza mexicana youtuber que ha tomado internet por tormenta. Si te gusta ver videos de YouTube y sobre todo de consejos y tips de belleza así como Emanuelidades, es probable que haya encontrado a Marianne Castrejón Castañeda, nombre real de la YouTube Yuya. No suena familiar ¿verdad? Tal vez la conozcas como YuyaCast, la blogger que está detrás del canal Yuya nació de padres mexicanos el 13 de marzo de 1993 en Cuernavaca, Morelos, México. Los nombres de sus padres son Maribel y Andrés y fue de sus nombres que se derivó su primer nombre de compañía, Marianne. ¿Por qué se llama Yuya? El apodo por el cual Marianne Castrejón Castañeda o como la gente la conoce Yuya le fue dado, es gracias a su tío cuando era una niña después del personaje de televisión mexicano Yuya, la gorda pues su tío sentía que ese personaje se parecía mucho a su sobrina. Marianne tiene un hermano llamado Sergio que también es un youtuber y se está desempeñando bien en su propio espacio aunque nunca ha logrado despegar a lo grande como Yuya e incluso ha terminado siendo el editor y productor de los vídeos de su hermana al no tener una gran base de seguidores en las redes sociales y trabajos como Yuya. Trayectoria e historia de Yuya. La celebridad mexicana desde muy temprana edad era muy artística así que le pedió a su mamá que la metiera a clases especiales para poder dominar sus talentos así que estudió ballet, teatro y teatro en la escuela. Se unió a YouTube cuando tenía 16 años en 2009 y más tarde participó en un concurso de belleza en el que hizo un vídeo para mostrar su talento para el maquillaje. Yuya no ganó el concurso, pero siguió perfeccionando sus habilidades de maquillaje, creando nuevos tonos y procedimientos de maquillaje. Ella participó en un concurso de maquillaje de YouTube que ganó y desde entonces ha estado haciendo vídeos de maquillaje y subiéndolos a su canal aunque ahora se dedica más a contar story teams, tutoriales de manualidades y temas variados y randoms. En su canal Yuya, tiene más de 24 millones de suscriptores con más de 2 mil millones de reproducciones de vídeo. Yuya publica vídeos sobre tutoriales de belleza, peinados y procedimientos de maquillaje en el canal y, además, tiene un segundo canal llamado Yuyaxte en el que habla sobre su vida diaria. Su destreza en el maquillaje la ha visto en Vogue y en la televisión mexicana. Del mismo modo, fue una de las 7 youtubers que participaron en la campaña de acción para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, con el objetivo de lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Más éxitos se sumarían a la carrera de Yuya con el lanzamiento de los libros Los Secretos de Yuya lanzado en 2015 y Las Confesiones de Yuya que salió un año más tarde, en 2016. Por si fuera poco ha hecho crecer su imperio en el aspecto empresarial tras el lanzamiento de su colección de perfumes llamada Número True y una línea de maquillaje que ha sido muy exitosa hasta la fecha. Yuya es una de las celebridades más poderosas del internet que en 2015 fue reportada por la revista Basel como la blogger de belleza mejor pagada y en 2017, su canal se ubicó como el vigésimo primero canal de YouTube más suscrito en julio, aunque ha descendido al número 27 en la última actualización de mediados de año de 2018 y siguió desplomándose en meses y años siguientes. La bella blogger y la celebridad de las redes sociales ha ganado una inmensa popularidad haciendo en línea lo que la mayoría de las otras mujeres hacen solo frente a sus espejos, y por esto, ha sido bien recompensada tanto en finanzas como en fama. En 2019 Yuya, recibió su propia estrella en el Paseo de las Estrellas, en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. A través de Instagram Stories, Yuya cuenta a sus guapuritas que se sentía muy nerviosa y no había podido dormir durante varios días. Compartió cada momento previo a la develación de su estrella, donde utilizó un outfit de nude estudio que consistió en un vestido blanco con negros traples. Para su maquillaje combinó todos los rubores de su propia línea de cosméticos. Por su brillante trayectoria profesional como YouTube y prominente presencia internacional, impulsando incansablemente nobles campañas que benefician la comunidad hispana en todo el mundo, se lee en la placa que le dieron. Biografía de Yuya ¿Por qué Yuya finge su voz? Uno de los cuestionamientos más sonados en contra de Yuya siempre ha sido el hecho de que muchos creen que Yuya finge su voz, esto debido a que tiene una voz muy peculiar, chillona o muy aguda, pero la realidad está alejada de todos estos chismes de que si no es su voz real. Biografía de Yuya La voz real de Yuya es tal cual la escuchas en sus videos de YouTube, la voz de Yuya no está ni editada, ni tiene algún efecto y esto se puede comprobar muy fácil pues regularmente suele hacer en vivos en Instagram y al hablar suena tal cual en sus videos, en un en vivo no podría poner un programa para alterar su voz. Y algo mucho más importante y que callaría cualquier rumor es que mucha gente del medio del YouTube y del espectáculo en general ha podido convivir cara a cara con ella y nadie ha hecho algún comentario sobre el haber escuchado a Yuya hablar diferente o en otro tono de voz. La verdad es que la voz de Yuya es real, original y genuina y efectivamente ha sido parte fundamental para su gran éxito en YouTube. Yuya se ha hecho cirugías plásticas. La YouTube mexicana ha dicho en varias ocasiones que no se he realizado ningún tipo de procedimiento estético pues le dan mucho miedo. Muchos de sus seguidores no estuvieron muy contentos con esta respuesta pues sintieron que era mentira pues Yuya no luce como hace algunos años y su cara ahora es mucho más estilizada que antes. Ante tantos cuestionamientos Yuya aclaró en un video que si bien no se ha hecho ninguna cirugía plástica si ha llegado a utilizar Botax, específicamente cuando su hermano, Sergio Castrejón, decidió casarse y ella quería lucir estupenda. Hace 3 años mi hermoso hermano decidió casarse, yo muevo mucho las cejas, eso hace que tenga arrugas, que es lo más normal del mundo, pero cuando me maquillo se me hace una arruga que se nota mucho, entonces un día acompañé a mi amiga a que se pusiera Botax y según yo le sobraba poquito, así que dije que sí, reveló Yuya. Yuya no hace colaboraciones con otros YouTubes. Otra de las razones por las que Yuya ha sido fuertemente cuestionada es debido a que no hace colaboraciones con otras personalidades de YouTube, tampoco le gusta nombrar a otros canales o decir el nombre de otro colega, es más, prácticamente fue nula alguna declaración de Yuya de su ahora ex Beto Pasillas. Es realmente raro pero así es ella y no se sabe la razón. En pleno 2021 Yuya continuaba teniendo un gran éxito con su marca de maquillaje y cuidado de la piel, mientras que con su carrera como YouTube sin embargo sus videos ya no lograba las millones de visitas que en sus primeros años pero seguía siendo la sexta YouTube mexicana con más suscriptores en todo el país, solo superada por otros influencers como Kimberly Loaiza, Los Polinesios, Karen Polinesia, Rafa Polinesio y Leslie Polinesia, y Luisito Comunica, aunque cuando Yuya confirmó su embarazo. En julio del 2021 a solo un día había logrado más de 5 millones de visitas en su video. Esposo y novios de Yuya. Yuya y su relación con Sitarta. Solo una semana después de terminar su relación con Beto Pasillas se comenzó a rumorar que Yuya tenía una relación con Sitarta, un músico solista pero que se hizo famoso por sus comienzos en su carrera como baterista de la banda mexicana Zoe. Y, todo el chisme comenzó después de que ella fuera vista en la zona VIP en un concierto que dio el músico. Esa no fue la primera vez que se les vio a los dos en el mismo lugar. Los rumores de un posible amorío comenzaron a sonar desde que Yuya estaba con su anterior pareja, Beto Pasillas. Algunos llegaron a especular que Sitarta fue la verdadera razón por la que la pareja terminó de forma definitiva. Sorpresivamente solo unas semanas después de su truene, Yuya utilizó Instagram para confirmar que tenía una relación con Sitarta, algo que causó mucho enojo pues la gente no podía creer que Yuya estuviera hablando por primera vez en toda su vida sobre la relación que estaba teniendo con alguien y le peor fue que jamás le dio su lugar a Beto Pasillas pero si se lo dio a Sitarta quien se dijo fue el causante de su rompimiento lo cual se terminó de confirmar cuando ellos dos aceptaron su noviazo. En junio del 2021 la considerada mayor Utuve de México, Yuya anunció su embarazo y la espera de su primer hijo varón junto a su entonces novio el músico Sitarta, así lo dejaron saber con una bella foto donde Yuya aparecía mostrando su pancita de embarazada mientras Sitarta la abrazaba con amor. Voy a soy a ser mamá de el inmenso mar que ahora se forma dentro de mí. Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida, fueron las palabras con las que Yuya dio a conocer con sus millones de fans su alegría de estar esperando a su primer hijo. Yuya y su ex esposo Beto Pasillas. Una de las relaciones más sonadas de Yuya fue con Beto Pasillas, quien nació el 29 de marzo de 1991 en Monterrey, México, incluso la bonita pareja de Utuve se casó por lo civil y tenían planes de casarse por la iglesia pues su amor era muy grande y puro entre ellos, todo parecía ir viento en popa sin embargo, Beto Pasillas estuvo en una relación con Yuya desde 2016 hasta 2019 cuando Beto oficializó su truene con ella. En un momento, se rumoreaba que los dos ya estaban comprometidos y estaban a punto de casarse, pero las nupcias no terminaron por concretarse con el paso de los años. Los rumores aseguraron que el cantante Sid D'Arta se entrometió en la relación de estos dos Utuves hasta que finalmente los logró separar biografía de Yuya. ¿Por qué Yuya terminó con Beto Pasillas? En julio del 2019 Yuya y Beto terminaron su relación, como es costumbre, la Utuve no hizo ninguna declaración al respecto pero sí lo hizo Beto Pasillas quien confirmó en Instagram que la relación había llegado a Sifin y que sus fans no fueran con ella a atacarla pues su amor había terminado en los mejores términos y ella no había hecho nada mal contra él. El haber terminado fue un acuerdo mutuo, pero se hizo bien y quedamos en buenos términos, escribió el conductor de TNT junto a una fotografía en la que aparece con la Utuve. Ella es una de las personas más especiales para mí, agregó, para luego referirse a los mensajes negativos que se han lanzado contra Yuya. Los últimos días, debido a acciones que yo tomé, esto se malinterpretó y la situación se ha salido de control. He notado que le han escrito cosas muy hirientes, lo cual no quiero que siga sucediendo porque no lo merece. El haber terminado fue decisión de ella y mía por igual, explicó Pasillas. Al respecto de la ruptura y el momento por el que ambos atraviesan, Pasillas pidió respeto a sus seguidores. Les quiero pedir que por favor se pongan en nuestro lugar, dejemos lo negativo y nos dediquemos a mandar buena vibra, pidió el conductor. Cosas que no sabías de Yuya. Ella fue la YouTuber mujer más popular en México pero luego fue superada por Kimberly Loaiza. Se convirtió en la primera mujer YouTuber en superar los 20 millones de suscriptores. En 2015, se reportó que ganaba hasta 41 mil pesos al mes de su canal de YouTube, es decir que tenía un salario mensual de 41 mil pesos. El patrimonio neto actual de Yuya se reporta en alrededor de 3 millones de pesos de dólares. Biografía de Yuya A pesar de caer al número 27 en 2018 del número 21 en 2015 en la lista de los canales de YouTube más suscritos, Yuya aún se ubica por encima de otros YouTubers y YouTube channels famosos como los de Bruno Mars, Shakira, Markiplier, Jacksepte Zai, Logan Paul y Edel. El amor la encontró con Beto Pasillas, que también es un YouTuber español pero terminaron en 2019 y luego inició una relación con Siddhartha. Pack de Yuya Aunque en las redes sociales y en internet la gente buscó mucho el pack de Yuya o fotos en los que se pueda ver con poca ropa o en poses sensuales la verdad es que en la actualidad no existe ningún pack de Yuya más que aquellas fotos que el artista ha publicado en sus propias redes y que podrían considerarse como sexys. ¿De cuánto es la fortuna de Yuya? Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Yuya y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un no se sabe o depende si hay algunas estimaciones que varios portales web mencionan. Sin embargo no es posible hacer un cálculo exacto sobre la fortuna de esta gran estrella que es Yuya dentro del del medio del espectáculo, aún así más que estar interesados en la fortuna de una persona lo importante es el talento que tiene y que hecho que esté dentro de las grandes figuras del medio del espectáculo internacional. Sin duda la carrera de esta gran estrella Yuya seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor, así que te invitamos a que no te despegues de nuestra página para las próximas actualizaciones que tendremos en la vida, trayectoria, historia y biografía y biografía de Yuya.